hola amigos y amigas como están yo soy davidsito aventura y nos encontramos en un hermoso cantón que es conocido como la tierra cafetalera del sur del país les invito a ver este vídeo este hermoso cantón que es bueno amigos y amigas en este momento pasaremos a indicarles un poco de lo que comprende la diversidad y el turismo de este hermoso cantón de quilanga, acompáñenme a las hagas de la tierra y las hagas de la tierra Gracias por ver el video. 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 Y bueno amigos y amigas, luego de visitar todos estos espectaculares lugares que nos ofrece este hermoso cantón de Quilangra, nos vamos a hacer una pequeña visita a uno de nuestros auspiciantes oficiales que es Cooperativa de Recredito Quilangra. Bueno amigos y amigas, estamos aquí ya dentro de las oficinas de Cooperativa de Recredito Quilangra. Estamos aquí con nuestra querida Gerenta, nos sentimos muy pero muy agradecidos con el apoyo que nos están brindando para fomentar el turismo aquí en el cantón de Quilangra. Entonces pues en serio me siento muy feliz de que nos apoye y en serio esperamos que no sea el primero ni el último video. Claro que sí, bienvenido, bienvenido a Quilangra a Quilangra y a nuestra cooperativa. Te invitamos a que conozcas nuestro cantón que es extraordinario. Muy bien amigos, así que continuando con este video de la visita aventura, vamos. En este momento nos vamos a dirigir a un emprendimiento que se trata del proyecto El Jardín aquí en el cantón de Quilangra. Nos ofrece lo que es la innovación hotelera, todo acorde al huéspede y en serio es súper bueno este proyecto que es de naturaleza, turismo y café. Proyecto El Jardín aquí en el cantón de Quilangra. Acompáñenme a conocerlo. Proyecto El Jardín, café, turismo y naturaleza. Un espacio para vivir, para disfrutar la paz y un espacio para hacer de esta tierra y de su vivencia una aventura bajo el cielo quilanguense. Le ofrece a usted el servicio de hospedería a las 24 horas del día, causana coffee, tienda artesanal, así como también las rutas turísticas a nuestro cantón y nuestros vecinos. Quilangra, un referente del café, por segunda vez acaba de ganar la taza dorada en la persona de Servio y Lenín González. Construyamos juntos el cantón de nuestros sueños. La taza dorada en la persona de Servio y Lenín González. Y bueno amigos y amigas, hemos terminado este video de Davidcito Aventura mostrándoles algunos lugares turísticos que tiene este hermoso cantón. Y dale like y comparte porque va a haber segunda parte amigos. Quiero agradecer a Cooperativo Recrédito Quilanga quien ha sido el auspiciante oficial de este video, como también lo es Proyecto El Jardín. También la finca de Don Víctor Bravo y nuestros amigos de Gonzana Construcciones INC. Davidcito Aventura en una aventura más desde el cantón de Quilanga para el mundo. Les comento que cuando lleguemos a este cantón debemos irnos a pegarnos un delicioso helado que es algo tradicional que lo debemos hacer aquí en el cantón de Quilanga. Así que amigos ya lo saben, un heladito para disfrutar todas estas aventuras que nos ofrece el cantón de Quilanga. Acompáñenme y gracias por ver este video. Mi nombre es Julia Rojas, soy la propietaria de los helados rojas de Quilanga, que son unos helados muy ricos, son completamente artesanales, con buenas frutas naturales. Y quiero invitar al pueblo de Quilanga y al público en general y todos los turistas que pasan por este lugar que vengan a saborear los helados de Quilanga. Así que amigos ha llegado el momento de pegarnos el delicioso helado y pues vean a mi visita en Quilanga. Venga, caigan. Delicioso. ¡Suscríbete al canal!